Sánchez y Feijóo se reunirán este viernes, 22 de diciembre, tras dos semanas de rifirrafes para acordar fecha y orden del día. El líder del PP ha propuesto que el encuentro se produzca en el Congreso de los Diputados y no en la Moncloa. Él, cara a cara, entre Sánchez y Feijóo tenía que versar sobre política internacional, así lo indicaba el motivo de la comparecencia del presidente. Sin embargo, la ficha que ha movido a primera hora de la mañana el líder de la oposición para reunirse con el presidente ha irrumpido en el Pleno, de tal manera que se ha convertido en el tema central. Pese al debate centrado en política internacional, tanto Sánchez, Feijóo y Abascal se han pronunciado sobre el inminente encuentro en sus intervenciones. Mientras que Sánchez ha aceptado el orden del Día del Dirigente Popular y Feijóo ha propuesto que la reunión se celebre en el Congreso de los Diputados, Abascal ha cargado contra su socio en cinco gobiernos autonómicos y centenares de ayuntamientos por toda España. Ha asegurado que le ha costado explicar en Europa que no pasó un solo día de la campaña electoral del 23. Jota en el que Feijóo no intentó ofrecerle un pacto a Sánchez sabiendo cómo era. Es un gigantesco error reunirse, ha opinado el líder de Vox. Ha aseverado que, a partir de ahora, Feijóo y Sánchez comenzarán a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, además de las presidencias de las comisiones mixtas en el Congreso y en el Senado. Explíqueselo a sus votantes, porque a mí me parece incomprensible. Ha aseverado. A su juicio, sentándose con Sánchez, el presidente del PP legitima las acciones de Sánchez. Las apariencias engañan, y Pedro Sánchez es pura apariencia porque es puro engañado. Ha lanzado. Con todo, y aunque ha reconocido que la noticia no es una sorpresa para Vox, Abascal se ha mostrado preocupado por la falta de decisión para hacer oposición que ha mostrado Feijóo, que se sienta con un presidente del gobierno que lleva una amnistía inconstitucional al Congreso y pacta con Bildu. Es un gran error de Feijóo, ha reiterado. El PP y Vox arremeten con dureza contra Sánchez. Pese a cerrar su encuentro con Sánchez para este viernes, Feijóo ha cargado con dureza contra las políticas internacionales del presidente. Ha asegurado que son tan lamentables que han servido para financiar indirectamente la guerra de Putin. El español es el único presidente que no ha llevado al parlamento el envío de ayuda a Ucrania. Le ha acusado Feijóo, que cree que Sánchez no lo ha hecho porque sus socios no lo apoyarían. Demostraría que la oposición es más leal a España que los miembros del gobierno, ha plasmado. También ha arremetido contra su giro por el Sáhara y los problemas con Argelia, lo que ha provocado que España se consolidase como el mayor comprador de Europa de gas ruso. Hemos triplicado la compra desde el inicio de la guerra, ha aseverado, cifrándolo en 7 mil millones de euros de gas ruso. Estamos ante una vergüenza nacional, un bochorno internacional y una indecencia moral. Le ha recriminado al presidente, cuyo paso como líder de turno en Europa es decepcionante a su juicio. Falta de liderazgo. Los insultos a Israel y unilateralidad en Oriente Medio o una presidencia cara han sido algunas de las críticas más repetidas por Feijóo, que ha aseverado que el mayor reconocimiento internacional que ha recibido Sánchez ha sido la felicitación del grupo terrorista AMAS. Para Feijóo, España es una de las pocas nacionales donde se está retrocediendo en derechos democráticos. Y mientras Sánchez habla de que ningún estado quiere abandonar Europa, sus socios hablan de abandonar España y la UE. Por su parte, Abascal ha plasmado que más que una presidencia, Sánchez ha trabajado en una apariencia. Y también le ha acusado de que miembros de su gobierno formen parte del grupo de Puebla, el mayor aliado latinoamericano de Putin. Asimismo, le ha echado en cara que no haya conseguido desbloquear las conversaciones para la entrada de Ucrania en la UE, lo que han conseguido otros gobiernos, como el italiano o el húngaro, y de no combatir la avalancha migratoria, sino de promoverla a través de las ONG. Por ello, ha puesto en valor su gira internacional de las últimas semanas, en la que ha visitado Argentina, Italia o Israel, donde Abascal ha hablado con varios líderes para transmitirles la realidad en España, aunque sea difícil de creer. Les ha dicho que aunque el gobierno eleva la bandera del feminismo, ha sido el responsable de que cientos de violadores hayan salido a la calle, y gracias a sus políticas hay récord de violaciones de mujeres. También les ha comentado que Sánchez ha accedido al poder pactando con un prófugo con la supervisión de un mediador internacional. Este esfuerzo ha ido dando sus frutos. Y buena parte sabe que hablar con Sánchez no significa hablar con quien representa los intereses de los españoles, sino los suyos propios, ha zanjado.